Que pena, te decidiste a abrazar la amargura Te decidiste a discutir con tu ternura Te decidiste, cabe a mi decir, que pena Que pena, te decidiste a hacerte amiga del reproche Y caminar con el pasado en tu escote Tu decisión no hace más que darme pena Tú me decías que no viniste aquí para salvar a nadie Con esa excusa ya no me dejas ni cuidarte Y esa coraza no me deja de dar pena Tú me culpabas por no dar más de todo aquello que podía Y no supiste hacerme ver lo que querías Es imposible ir, no siento más Que pena Que pena, te decidiste a hacerte socia del rencor Y no pudiste ponerle fin a mi pudor Ni yo fui quien, también por eso me da pena Qué pena, te decidiste a hacer un máster en apariencias Para que nadie fuera testigo de que mi ausencia te molestaba y que eso a ti te daba pena Tú me decías que no viniste aquí para salvar a nadie Con esa excusa ya no me dejas ni cuidarte Y esa coraza no me deja de dar pena Tú me culpabas por no dar más de todo aquello que podía Y no supiste hacerme ver lo que querías Es imposible ir, no siento más Que pena Ah, oh, oh, oh Ah, oh, 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 oh Set de todo y�� de todo, ya Ah, oh, 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 oh Hoy no sabemos ni queremos ser mejores De un beso dulce tan solo queda un beso torpe Quizás de lejos puede que deje de dar pena Quizás de lejos puede que deje de dar pena